Y en Autoexecutes entramos ahora en el terreno de las motos porque invitados por Royal Enfield nos fuimos a Rosario a la presentación de la nueva Himalayan BS6 producida en la Argentina. Sobre esto hablamos con Juan Pablo Balsano, responsable de producto de Royal Enfield, perteneciente al Grupo Simpa en la Argentina. La realidad es que nosotros entendemos que nuestra marca hoy es una marca nacional, hoy es una marca regional y nacional, entonces lo que tenemos que tener es eventos también nacionales. La realidad es que nos gustó mucho este complejo porque marca un poco también lo que es la BS6, que es una moto descontracturada, es una moto que se usa para el trail, pero es una moto hecha para un cliente que es un cliente que a este tipo de lugar suele venir, suele buscar estas aventuras, suele buscar esos caminos olvidados y la realidad es que queríamos mostrar a la moto en su entidad natural, en su lugar natural. Y bueno, un poco eso y agradecerle a los Lastra, que son los chicos de acá del concesionario Royal de Rosario, que bueno, que pusieron a disposición todo este lugar como para que nosotros podamos hacer el evento acá y la logística, de traer a la gente desde Buenos Aires también y desde todo el lado del país vinieron todos los concesionarios de Royal Enfield a Argentina a poder pasar un día descontracturado, poder probar la nueva BS6, compararla con la BS4 y bueno, si me permitís, ya empiezo a hablar del producto y te robo una pregunta y digo que es un producto pensado directamente para el cliente. Todas las modificaciones que vienen en la moto es un minor model change, no es un cambio íntegro de la moto, pero sí son cambios que el cliente venía pidiendo. Obviamente, bueno, tenemos la desconexión de la BS trasero, que es para la gente del off-road, es algo fundamental. Antes no existía, ahora hay un botón para poder hacerlo. Hay cambios también, muchos cambios estéticos y bueno, y de mejora de performance más que nada. Todo tiene que ver un poco con el ajuste del producto desde la India a sus negocios regionales. El negocio de Argentina, pensá que somos una marca que tenemos 120 años y en Argentina tenemos un poco más de 3 años. Entonces, somos una región nueva para ellos, pero muy importante. Desde la India nos dan mucho soporte, están muy contentos con nuestra performance, con nuestro crecimiento. La verdad que crecimos más del 200% en volumen el año pasado. Te permito robarte otra pregunta y seguir acelerando. Y desde Royal Enfield queremos decir que tenemos la confianza en el país como para poder seguir creciendo. La apuesta que estamos haciendo es continuar creciendo, tanto en cantidad y volumen de motos, como producción local, como cantidad de concesionarios, y obviamente con cantidad y distintos rangos y distintos modelos que vamos a poder, si Dios quiere, seguir trayendo a la Argentina. Royal es una marca distribuida dentro de lo que es el Grupo Simpa. Obviamente, el Grupo Simpa tiene en Garín, en Pilar y en Campana, son dos plantas, la de Campana y la de Pilar, y en Garín tenemos un centro de calidad de posventa. Y todas las motos Royal Enfield son ensambladas, absolutamente todas, en la planta de Pilar. Los modelos que hoy tenemos ensamblando ahí son la GT, la Himalayan obviamente, la nueva la BC6 y la BC4 que ya se deja de ensamblar, la Interceptor, y bueno, próximamente los modelos que vengan a futuro, a corto plazo. Hoy la cadencia de producción, hoy tenemos 420 motos, entre 420 y 450 motos por mes de fabricación. Estamos haciendo un ramp-up, hace muy poquito incorporamos una línea nueva de producción, y estamos intentando hacer un ramp-up ya para estos meses, para terminar de mejorar e incrementar la cantidad de motos que hacemos por día. Hoy está en un promedio de 24, 25 motos por día, y lo queremos llevar a más, para poder seguir avanzando en el crecimiento de lo que es el volumen dentro de lo que es la Argentina. Vamos a incorporar a corto plazo un nuevo modelo, con mucho volumen, y después por ahí, a partir de mitad de año, incorporaremos algún otro tipo de modelo, que bueno, más adelante te voy a contar, en alguna que otra intervención. Pero seguramente tengamos más novedades en este año de Royal a nivel volumen y productos. Hoy tenemos 12 concesionarios, inauguramos dos, hace muy poquito, Jujuy y Tandil, que son los últimos hermanos de la familia Royal Enfield, argentina. Y tenemos planes a muy corto plazo de incorporar Neuquén y Catamarca. Y este año, la idea, si los volúmenes pueden cumplir, obviamente con los temas de importación y ensamblado, la idea es seguir incorporando concesionarios entre 6 y 8 concesionarios más. El mercado es un mercado que está creciendo, estamos estimando un crecimiento de un 15%, obviamente de todo el mercado, y acompañando el mercado de alta gama. Obviamente tenés distintas diferencias entre los que son importadores de CBU, o sea, cuando la moto está totalmente hecha y vienen a la Argentina de esa manera, y los que nosotros ensamblamos y hacemos integración dentro del país como nosotros. Yo creo que va a seguir creciendo, creo que es una oportunidad muy buena para nosotros, para estar en ese segmento medio, premium, de seguir creciendo y apostamos a eso. Entendemos que es un momento particular del tipo de cambio y etc., pero Argentina es un mercado muy bueno para este segmento, y entendemos que va a seguir creciendo a la par de cómo viene creciendo el mercado. A nivel lo que es boutique, apparel, o sea, lo que es la ropa y lo que es los accesorios, nosotros tenemos dos bases diferentes de donde traemos, las importadas que son directamente de la India, que son Royal Enfield, y lo que podemos hacer localmente acá desde la marca. Obviamente hay marcas locales e internacionales de accesorios y de protecciones, más que nada, que todavía nosotros no comercializamos en Argentina. Dentro de lo que es nuestra red de concesionarios y de nuestra página web, nosotros tenemos todo el menú y de todo lo que nosotros manejamos hoy, de accesorios y de vestimenta, digamos, de indumentaria. Pero bueno, estamos tratando de incorporar cada vez más, de mejorar nuestro menú y nuestra web, y cada vez más vamos a avanzar sobre este negocio que nos parece súper fundamental para completar lo que es toda la parte del negocio del concesionario, no solo la parte de servicios y ventas, sino también toda la cadena de valor que significa dentro del negocio del concesionario. En la página Royal Enfield de Royal Enfield.com.ar van a poder encontrar el e-commerce. Cada uno de los concesionarios tiene su e-commerce particular, que está nutrido desde la página de Royal Enfield Argentina, y pueden comprar por ahí perfectamente.